La emigración española a Europa. Hasta mediados del siglo XX, el flujo migratorio hacia Europa, escaso en número, se dirigió sobre todo a Francia, tuvo un carácter estacional y estuvo protagonizado por campesinos, obreros y jóvenes empleadas de hogar, a los que hay que añadir los miles de exiliados que cruzaron la frontera tras la guerra civil. El mayor desplazamiento se produjo en el periodo 1960-1973 y sufrió una primera caída entre los años 1964 y 1968, coincidiendo por un lado con el primer plan de desarrollo y sus efectos positivos sobre la generación de empleo en España, y por otro, con los efectos negativos de la crisis en Europa que provocaron despidos y el retorno de muchos emigrantes. Se trata de una emigración de carácter permanente, sustentada en una serie de motivaciones o causas. Europa en esos años se encuentra inmersa en plena reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, para lo cual no cuenta con suficiente mano de obra que cubra la oferta de empleo existente, por lo que ha de acudir a trabajadores de países del sur de Europa. Para España, la emigración supuso la válvula de escape que permitió dar salida al excedente demográfico, sobre todo población rural que abandona el campo debido a la mecanización y que no puede absorber una industria aún escasa. Sin olvidar el reclamo que suponen los salarios en Europa, mayores que los de España. Desde el punto de vista del origen, aunque los emigrantes procedían de todas las regiones españolas, serán Galicia y Andalucía las regiones de las que salieron más emigrantes. Los destinos principales fueron países como Francia, la República Federal Alemana y Suiza. El perfil mayoritario de los emigrantes fue el de adultos jóvenes con poca cualificación profesional, que en sus destinos ocuparon los trabajos peor remunerados para los cuales se precisaba una escasa preparación previa. La construcción, la industria, la minería, entre otros. En el periodo siguiente, de 1975 a 2008, con la crisis de 1975, el flujo migratorio se redujo, reactivándose en la década de los años 80, por los efectos que tuvieron sobre el empleo los profundos procesos de reconversión industrial aplicados en la industria española. A partir del año 2004, el aumento será continuado bajo las premisas de encontrar un trabajo mejor remunerado, ampliar la formación o vivir nuevas experiencias laborales. Esa tendencia al alza se consolida a partir del año 2008, añadiendose el Reino Unido a los países receptores antes señalados como destinos prioritarios. Actualmente, los emigrantes proceden de los núcleos urbanos y su desplazamiento se debe a los efectos de la crisis sobre el empleo. Se trata, en cualquier caso, de jóvenes con elevados niveles de cualificación profesional, que ven, en Europa, la posibilidad de cubrir unas expectativas profesionales difíciles de alcanzar en España. A ellos se suman adultos parados de larga duración que buscan fuera de España una oportunidad para ellos y sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!